La huerta de Damasco, Ciudad Vieja de Jerusalén, día 28 de abril del año 2008. En este momento se está produciendo un llamado a la oración en las mezquitas de la zona, tanto interna como externamente en la Ciudad Vieja de Jerusalén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Maquiavelo? ¿Sabes lo que es, no? Portodoxo Acá tienen buen cambio, ¿ves? Al-Jadi Money Change Al-Jadi Money Change Algo vamos a conseguir hoy Al-Jadi Money Change Al-Jadi Money Change ¿NSgaالله se 우리 China Nancyになirte? Al-Jadi Money Change Al-Jadi Money inamps ¿Qué es lo que hiciste? que decís? el lugar la combinación de cosas que hay que decir demasiadas cosas políticas viste maquiavelo esta es la combinación mas interesante este es amigo de los dos del ejército de israel uno soviético y otro etíope y de origen soviético con esa cara de donde cree que sea asi en ruso